Le tocaba abrir el camino precisamente a Lueb, cosa que a ningún piloto le gusta y mucho más en un camino como este, un camino de tierra pero bueno, como líder del campeonato no quedaba más remedio por lo tanto Lueb va adelante y empezaba la competencia que tenía como primer dato saliente daños que uno suponía irreparables en el auto lo van a dejar en el puesto 36 de la General en la primera etapa esta curva fue espectacular tremendo, ese es uno de los Subaru de la categoría de producción esos dos que corren son dos que se pegaron antes se habían quedado ahí porque se habían pegado un rato antes cerca soft otra vez, otra vez, misma curva esta es una fiesta S2000 había que poner un cartel curva peligroso corrido más abajo del auto que arriba exactamente, mientras tanto la competencia tenía a Lueb liderando en lucha ya con Sebastián Ollé, su compañero de equipo y rival Raikkonen bueno, terminó en un derrape afortunadamente el hombre de hielo no termina chocando la cuestión era cómo hacer para no tener que encabezar el camino en la etapa siguiente entonces ahí empieza el juego ¿seguimos con esta historia? sí, el juego de las escondidas hasta el año que viene va a ser así entonces, tanto Lueb como Ollé procuraban perder tiempo de alguna forma mientras tanto los venía apurando a los dos franceses Yari Mati y Latvala el finlandés del equipo oficial Ford ese va en el aire ahí va Peter Solberg que terminaría cuarto normalmente termina contra un árbol Latvala pero va en el aire la remontada de Girbonen fue impresionante sí, lo de Girbonen fue tremendo le dije 36º en la primera etapa cuarto en el final al terminar el día ganó 8 tramos de 12 no, perdón sí, de 12 exactamente múltiples alternativas en una carrera que tuvo como partícipes minutos latinoamericanos vale la pena mencionarnos Miguel Baldoni el argentino en la categoría WRC Academy la promocional y el peruano Nicolás Fuch el campeón peruano de la especialidad navegado por el argentino Rubén García desafortunadamente los dos quedaron fuera de carrera en la última etapa había que definir este rally de Finlandia que es casi patrimonio de los nórdicos pero que Sebastián Luev habría de encargarse en hacer historia ahí está al final la felicidad de Miko Girbonen por ganar el Power Stage y la tranquilidad de Sebastián Luev para sumar 66 victorias en el campeonato del mundo y su segundo triunfo en tierra finlandesa festeja por supuesto Girbonen en la victoria parcial pero Luev los mira desde arriba es que Girbonen además esto es importante queda segundo en el campeonato se mete entre Luev y Ollier gracias a ese cuarto puesto tan valioso Luev y Ari Matilatvala Ollier Girbonen Solberg y Otsberg los seis primeros Sebastián Luev es el puntero del campeonato con ocho carreras disputadas 27 puntos le lleva Girbonen 31 a 31 a Sebastián Ollier luego viene Yari Matilatvala hay mucho ruido en el mundo del del rally que donde tiene que ver que alguien por ahí del equipo Citroën no está ayudando a Sebastián Luev a que gane su octavo título no sé si no están ayudando esto es así yo no lo puedo creer lo están ayudando a Ollier a que le gane a Luev pero es una locura no estás hablando del director deportivo de Olivier Kessnel así es nada menos está bien bueno pero es una locura desde todo punto de vista Luev se quejó ya públicamente dijo es raro el equipo le da una estrategia distinta a mi compañero para que me gane porque uno puede decir bueno Luev se va a fin de año Luev no arregló el contrato se va a correr otra cosa pero tiene la oportunidad Citroën de coronar y cerrar ocho títulos con Luev de manera brillante el mejor momento de la historia de la terminal francesa es que Citroën es más importante que el piloto quizás ese es el mensaje pero eso es mentira o está apostando en definitiva al futuro el futuro es Sebastián Ollín pero lo va a tener el futuro Ollín es un gran piloto y le ha ganado a Luev pero déjenle ganar no dejen digo acompañen al mejor de la historia 66 títulos tiene exactamente es increíble pero bueno así la historia del equipo cítro me gusta más lo de McLaren que lo deja por el libro no apoya a ser Macadalí bueno pero si a Hamilton le dice aflojar no, no escucho no he ding thinker no oí呢 93 títulos at long